Segundo tiempo, Iván Cine intentará el empate en esta segunda fracción. Oh mira Torriani, había entrado muy adelantado ahí como se vio el Chandu. Ahora Roland va a buscar esa pelota antes de que vaya fuera del campo. Lateral. Roland y Chandu se adelantan. Raffo está colocado en la mitad del campo, marcado por Maldonado. Roland a su compañero Torriani. Jura, el autor del gol, intenta dominar, pero ha bajado bien dominando el número 6, que es Manilo. Entregó a su compañero. Saboy se va colocando Rodríguez a la derecha, está conigliado. Saboy. Saboy y Romero sacó la pelota afuera por su propia línea de baño. El juez indicó el córner. El referee del partido, el señor Brozky, Juan Brozky. Que va a ser efectivo el tiro de esquina desde la izquierda, favorable a Independiente, que tiene a toda su gente en el campo de Banfield. Saboy va a ser efectivo el tiro de esquina. Mura dentro del área. Rodríguez también. Banfield que está en el semicírculo. Consol en contra. Los jugadores de Independiente. Mura. Fuera. Fuera. Va a mover la pelota a Ríguez. Está ganando Independiente por un gol a cero. Gol marcado a los 26 minutos del primer tiempo por Mura. López. López a Chaldú. A la izquierda, Raffo colocado. Se adelanta Villano. López otra vez. Chaldú a la derecha ahora. Mura quiso entregar a su compañero. Sin embargo, Domina Villano abre el juego largo a la izquierda. Zárate. Zárate marcado por Ferreira. Maidano lo acompaña. Lleva la pelota ahora. Bernal. Quiso entregar a su compañero, al 10, a Rodríguez. Él fue sobró infracción cuando quedó con la pelota en la mano Romero. Malo número 6. Malo número 6. Malo número 6. López. Vázquez. Se va colocando Raffo. Cabelló sacando Navarro. Maldonado. Amura. Maldonado otra vez. A la izquierda. Atrás a Roland. Roland. Largo ahí está con Iliar. Un poco adelantado. Con Iliar. Se va colocando Rodríguez. A pase a Rodríguez. Domina finalmente. Cali. Y la pelota va afuera del campo al córner. Córner favorable a Independiente. Cinco minutos de juego en el segundo tiempo. Se ubica con Iliar. Está Mario Rodríguez frente a Riri. Cali Independiente por un gol a cero. Se va a hacer efectivo el tiro de esquina. Bernal corrido a la izquierda. Es efectivo el tiro de esquina. Se va colocando Raffo. Marcado por Maldonado. El pase a Maidano. Calentó Manilo. Zárate la expectativa. Bien ubicado López en el centro del ataque. El pase a Zárate. Entra ahora Raffo. Está atacando Banfield. Se demora mucho. Cabelló Navarro. Saca Maldonado. Ahí lateral. Gana Independiente con gol de Mura. A los 26 minutos del primer tiempo. Se juega ahora el segundo tiempo de este partido aquí en Avellaneda. Ferreiro. Salió la pelota fuera para el campo y al lateral para Independiente. Ferreiro en la mitad para el campo. Largo. Mura está como puntero derecho. Mura. Empujó y descolocó totalmente a Chaldú. que intentaba dominar. Movió Manilo. Avanza Bernal. Bernal. Saca Calich. Zárate marcado por Ferreiro. Se va colocando nuevo Raffo. Poco más atrás está Maidana que recibe el paso. Marca Panfleck. La pelota a Chaldú. Pasó frente a los palos cuando entraba Raffo. Llega tarde Zárate. Ahí punta, pie de gol. La pelota salió fuera del campo de juego. Coniliaro. Baja Zárate. Zárate. Mura está ubicado. Sonó el silbato. Paul contra Zárate. Ese es Chaldú marcado por Navarro. ¡Pau! 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 Romero va a ser efectivo al tiro. Sacó Ferreiro. Dio la pelota a Barnao. Barnao está colocado con Iliaro a la derecha. En el centro Rodríguez. Le coloca Saboy. Vázquez persigue la pelota ahora cuando Saboy intenta dominarla. Fuera. Ahí lateral. Lateral para Manfil. Vázquez. Arrigo. Ferreiro. Ferreiro. Domina Raffo. Raffo. Zárate. Maydano a la derecha. Sacamaldo. Lo dio para Fleco. Dominó Villano. Torriani ahora. Saboy. Amura. Allá a la derecha Rodríguez. Amura se demora. Se va colocando Saboy. Vázquez logra sacar. Dominó Romero sacando fuera y ahí lateral para Independiente. Se adelanta toda la licencia de Independiente. Rola ahora. Un adelantado. El pase a Poplix. Poplix número 5 de los Diablos Rojos. Largo a la derecha. Ahí está Bernado. Muy marcado por Manilo. Bernado. Ahí lateral. Muy adelantado Independiente. Ferreiro. Fuera otra vez. Lateral que va a ser efectivo. Ferreiro número 4 del local. Bernado. Ferreiro otra vez. Cayó Zárate. Ahora el tiro no va a ser efectivo. Maldonado. Zapa flica. Besea sacando Cali. Mura. Rodríguez. Taquito que no luce. Y la pelota que va a la mitad del campo y domina ahora Navarro. Lateral para Banchil. Lo va a ser efectivo Vázquez. Ha bajado mucho la calidad del fútbol que se está jugando ahora. A la altura de los 15 minutos. Se juega el segundo tiempo. Rola más el efectivo en lateral para Independiente. Rodríguez a Rola otra vez. El pase a Maldonado. Maldonado el número 6. A Rodríguez. Está colocado Kalich. Rechaza. Abre juegos en izquierda. Dale Toriani. Amura con la mano. Durkhe Maidana. Y debe intervenir Ferreiro. Lateral. Lateral para Banchil. Lateral para Banchil. Lateral para Independiente. Sacó la pelota el 2 Vázquez. Y el lateral lo va a ser efectivo Roland. Número 3 en los Diablos Rojas. Está ganando Independiente con gol de Dura a los 26 minutos del primer tiempo. Navarro. Roland. Toriani. Chaldú estaba a la expectativa. Toriani. Bernau. Mura. Mura. Corner. La pelota dio en el cuerpo de Kalich. Desde la derecha lo va a ser efectivo Bernau. A los 22 minutos exactamente. Bernau desde la derecha. Kalich. Mura. Mura. Rodríguez aquí. Te entra Zaboy. Roland. Vázquez. Con Ingraro. Fuera y lateral. Se le hace difícil a Independiente entrar. Porque la defensa de Banchil, muy acompasada, logra parar todos los intentos. López. Por la derecha se iba ubicando Rasbo y la pelota salió fuera del fin. El juez cobró infracción que favorece a Banchil. Y se hace efectivo en estos momentos. Lo hizo Romero. Largo y cabeceo sacando Navarro. Avanzaba Zárate por la izquierda, marcado por Ferreiro. El 6 Manilo va a ser efectivo en lanzamiento lateral. Frente al cuadro grande de Independiente. Maidana. Muy marcado. Desde atrás por Vernau. Paul. Maidana. Aflip. Zárate. Raffo. Sacó Ferreiro. Ahí está Maidana luchando. Fuera. Punta a pie de gol para Independiente. Navarro lo va a ser efectivo. Algo fue lanzado a la cancha desde atrás del arco de Soriano. Papel picado. Una botella. Una botella. Ahí está el señor Brozzi. Se va a ser efectivo el punta a pie de gol que corresponde. Pero una botella voló hacia el arco defendido por Toriano. Navarro va a ser efectivo el punta a pie de gol. Está ganando Independiente. Falló un taquito de Goligliaro y ahora domina la pelota básquet. Largo. Y al dúo de cabeza. Falla Paflip. Paflip. Está muy nervioso el rubio. El número 5 de Independiente. Muy nervioso. Ahí lateral para Mampi. Independiente 1, Banfield 0. Mura a los 26 minutos de primer tiempo. López. Rechazó Ferreiro. López colocado. Roland con la pelota. Sale del cuadro grande. Perseguido por López. López. Para Independiente. A Roland. Maldonado. Se acercaba a Raffo. Queda Roland con la pelota. A Maldonado. Largo a mitad de campo. Villano. Chaldú. Chaldú. Chilena de Navarro. Y a mitad de campo la pelota otra vez. Está atacando Banfield. No se entrega el calabro del sur. López. Adelantado. Vázquez también. Siete hombres atacan ahora. Aún. Chaboy. Chaboy a Rodríguez. La va colocando Bernal. A la izquierda con Igliaro. Él lleva ahora la pelota. Con Igliaro. Con Igliaro. Mura dentro del área. Chaboy a Mura. Sacó Villano. Faflick ahora de cabeza. A Conigliaro a la izquierda. Entra el área Rodríguez. Se va colocando Mura. Saca bien Cali. Chaldú. Chaldú por la derecha. Y López en el centro del ataque. Sigue Chaldú con la pelota. Largo hacia Zárate. A Maidana. Muy marcado por el Faflick. Villano. Saca Ferreiro. Romero el 4. Abre el juego a Chaldú a la derecha. Está atacando Banfield. Bajó Coliliar. Chaldú. Maidana ahora a la izquierda. Marcado por Ferreiro. Atrás está colocado Manilo. Con toda su gente ataca Banfield. Chaldú. Chaldú. 30 minutos de juego. Independiente 1 Banfield 0. Gol de Independiente Mura a los 26 minutos. Del primer tiempo. Vázquez. Saca Maldonado. Saboy. Faflick a la derecha. Se adelanta Rodríguez. Conigliaro. También a la derecha de Rodríguez. Lleva Saboy la pelota por la punta izquierda. Y en el cuerpo de Vázquez. El juez de línea estaba indicando que Rodríguez estaba adelantado. Vázquez. A la derecha. Vázquez. Romero. Elude bien a Rodríguez. Pelota larga hacia la punta izquierda. Zárate. Zárate. Raffo se adelanta, quita a Paflick Bura dio a Bernal Bernal, Bura sale bien Ritchie cuando había entrado con Ilearo y también Rodríguez Sara te da a Raffo, Raffo Raffo a López, López a Maidana Maidana, buen estado físico, tiene Banfield también Maidana Bernal Bernal con la cuenta mínima está ganando Independiente, Bernal con Ilearo a la derecha, a la izquierda de Bernal está Rodríguez y a la izquierda como puntero izquierdo está pidiendo la pelota a Mura lleva a Saboy la pelota ahora Mura Mura Chaldú a la izquierda Zárate se va adelantando Maidana y se ubica a la derecha ahora Raffo López se adelanta Maidana a la derecha el pase Chaldú Manilo Calip con la mano puede Ilearo los nervios Romero ahora se adelanta Villano a la derecha está colocado Vázquez intentó cabecear Maidana Raffo entra sale Toriani entraba también Zárate Toriani Calip lateral para Independiente faltan dos minutos faltan dos minutos y gana Independiente Algarabía aquí en la visera de Femen bueno con esta victoria Independiente alcanza a River Plate y ocuparían los dos el primer lugar en la tabla de posición el entusiasmo aquí en la cancha de Avenanera es realmente impresionante todo el mundo grita Roland se coloca Mura interviene Villano apoyando a Raffo en el centro del ataque está Chaldú Chaldú y López aquí a la derecha está jugando Zárate Raffo cabeceó Paflick lateral para Banfield Raffo está con la pelota ahora en el área peligrosamente colocado Zárate a la derecha entra Villano también otra vez afuera y ahora el lateral es para Independiente falta un minuto y treinta segundos Villano de atrás Cali atacado constantemente el equipo de Banfield Paul ahí está López sacó muy bien Maldonado intervino Tony Glearo baja buscando la pelota ahora Vázquez 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 está a la derecha Zárate no pudo entrar con la izquierda y busca la brecha por la derecha Vázquez Mura Zárate a la derecha Kalis Kalis Kali Apoya avanza otra vez Vanfield de cabeza Maldonado Mura otra vez 45 minutos está por terminar el partido Mura por la derecha Hay una tremenda nerviosidad aquí en el estadio Independiente alcanzó a River Plate Fuera, punta pie de gol para Van Til Cali Riggi Navarro Ahora Chaldú, Chaldú a Zarate, Zarate Dio sobre Chaldú la pelota, saca Roland, Roland Ha jugado bien Van Til pero no ha podido empatar Mura atrás a Ferreiro Ferreiro a... Bernau, Bernau a la derecha con Iliaro Villano baja Lucha con Bernau Orner para Independiente Desde la derecha Bernau lo va a hacer efectivo Todo Independiente en el campo de Banfield está ganando Independiente por la cuenta mínima Está con Iliaro Mura marcado por Villano y con Iliaro marcado por Cali La última emoción frente al arco de Banfield Sin embargo hay un tiro de esquina que puede promover otro instante eléctrico Y ahora suercan los pañuelos blancos en la tribuna Y ahora suercan los pañuelos blancos en la tribuna Está adelantado Toriani Ha tenido poco trabajo en estos últimos dos minutos A Roland A Roland Está luchando Vázquez por dominar Cali Cali a Rigi Rigi al centro Rigi al centro Maidana marcado por Paflick Saca Maldonado Ferreiro Raffo va a ser efectivo en lateral para Banfield Chaldú López Zárate y sobre el arco fuera del campo de fuego Arremató desde la izquierda Hay punta a pie de gol para Independiente que está ganando por un gol a cero Gol marcado por Mura A los 26 minutos del primer tiempo Navarro da a Roland Fuego transversal Adelantado está Esperando el pase Savoy La pelota Maldonado Paflick Savoy Savoy Paflick Atrás Roland Con Iliaro Rodríguez Largo Terminó el partido Ganó Independiente por un gol a cero Gol de Mura a los 26 minutos del primer tiempo Ganó Independiente Ganó Gracias.